Ejercicio de traducción de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático y expresarlo de manera algebraica. Te invito a que lo analices como siempre, pausa tu video, resuélvelo por ti mismo, préstame atención siempre cuando te pido que hagas eso, porque es muy importante que primero lo resuelvas por ti y luego comparemos. Pausa el video acá, empecemos. ¿Qué es la cantidad de agua total? La mitad de 2 sin la coma sería la mitad de 2 más 2, así. Pero si yo te digo la mitad de 2, pauso con una coma, más 2, son dos cosas diferentes a traducirlo de manera verbal a manera matemática. Mira, la mitad de 2 más 2, la mitad de 2 más 2. Y si yo te digo la mitad de 2 más 2, mira cómo se escribiría, y son aquí 2 más 2 es 4 entre 2 es 2, y aquí 1 más 2 da 3. Dos resultados diferentes por una coma, entonces pilas con eso, ¿ok? Allí mira cómo dice, la cantidad de agua que hay en el recipiente B es el doble de A coma más 2 litros. Es decir, el doble de A más 2 litros. Se separa. Si no estuviera la coma, atención, la cantidad de agua que estaría en B, al decir, es el doble de A más 2 litros, así corrido, es el doble de A más 2 litros. Pilas. Aquí, la cantidad de agua que tiene el recipiente B es el doble de A más 2 litros. Aquí yo te digo, la cantidad de agua que tiene el recipiente B es el doble de A más 2 litros. La pausa es importante, ¿ok? Entonces, matemáticamente, mira la diferencia. Atentos a eso, y aquí estamos trabajando así. Entonces, ya sabemos que esa es la cantidad de agua que tiene B, ¿ok? Ahora bien, después dice, la cantidad de agua que tiene C es la cuarta parte que hay en B. Ok, C es la cuarta parte de la cantidad de agua que hay en B. Y resulta que después, si X representa la cantidad de agua que tiene B, ah, bueno, entonces B tiene X cantidad de agua. Directo, ¿no? Ahora bien, ¿cuánto sería la expresión total para el agua que hay entre los tres recipientes? Es decir, la suma de las tres cantidades. El total, para nosotros de acá, nuestro total sería A más B más C. Pero mira que las alternativas todas están en función de X. ¿Y quién es X? B. Conclusión, tú aquí donde está la B vamos a colocar X cuartos y C, ya sabemos que es X cuartos. Esa es la cantidad que tiene C, ¿cierto? La cantidad que tiene B, la cantidad que tiene B es X por sí misma, X sola. ¿Y cuál es la cantidad de agua que tiene A? Todavía no la tenemos. Mira que si aquí donde está B colocamos X, podemos despejar y saber cuánto tiene A. Conclusión, de aquí, mira lo que voy a hacer un momentico acá. De este que está acá, bajamos aquí y sería lo siguiente. Este 2 que está sumando pasa a restar. Sería B menos 2 es igual a 2 veces A. Y este 2 pasaría a dividir. Es decir, es decir, que la cantidad de agua que tiene A sería B medios sobre 2. Si lo colocamos acá, B menos 2 sobre 2, dije B medios, B menos 2 sobre 2 es la cantidad de agua que tiene A más B más C. Ahí está A, B y C. Ahora bien, si agrupamos todo eso, ¿sabemos cuánto sería para nosotros el total? Vamos a agruparlo y trabajamos con una algebra. Ahora es una expresión que hay que reescribir. Mira que aquí esta fracción, cuando tienes una resta de cantidades con un solo denominador, lo puedes separar. De hecho, míralo desde aquí mismo para sustituirlo allá. Este 2 que está aquí dividiendo, estaría dividiendo al B y al 2. 2 entre 2 es 1. Es decir, que sería B medios menos 1 igual a la cantidad de agua que tiene A. Es otra forma de reescribirlo. Es decir, que aquí la cantidad total sería B medios menos 1 más el valor de X más X cuartos. Pero sigue estando B. Recuerda que lo queremos con función de X. Es decir, no te preocupes. Aquí donde está la B, desde hace rato creo que me estabas gritando, ¿verdad? Es una X, es una X. Yo estoy consciente que lo estabas pidiendo a grito. Bueno, ya te presté atención, ya te escuché. Me mandaste la información telepáticamente. Mira, y aquí también donde está la B es X. Y ahora todo queda en función de X. Mira, si tú agrupas X medios con X, con X cuartos, este 1 queda suelto. Y el 1 está restando. Hay una sola expresión donde el 1 está restando. Lo puedes dejar hasta ahí y sabes automáticamente que la respuesta tiene que ser la B. Y si no, agrupas esas tres fracciones. ¿Cómo quedan las tres fracciones agrupadas? El denominador común, que sería en este caso 2, 4 y 1, sería el 4. ¿Ok? Básicamente, este, tú quieres que sea un 4, multiplícalo por 2. Para que de 4, multiplicas por 2 arriba. Este, tú quieres que tenga un 4 en el denominador, multiplica arriba entonces por 4 también. Entonces, ahora tienes 3 del mismo denominador. 12X más 4X más otra X son 7X. ¿Me sigues la idea? 12X más 4X más X son 7X menos este 1. Y mira que efectivamente teníamos razón en donde la B es la respuesta correcta. ¿Qué hice aquí? Multipliqué por 2 aquí y acá para que sea el mismo denominador. Y aquí multipliqué por 4 abajo y arriba para que sea el mismo denominador. Mismo denominador sumas. 2X más 4X son 6X más otra X. 7X menos el 1. 7X entre 4 menos 1. ¿Cómo se puede representar entonces la cantidad total de agua que tienen los tres recipientes? De esta manera, donde X es un número cualquiera. En conclusión, respuesta correcta, opción B. ¿Queda claro? Espero que haya sido así. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chau.